y como estáis chavales soy Ebinfan y aquí estoy de nuevo con más juegos así que vamos a luchar venga empezamos la partidita espera espera tengo ganas de apretar el gatillo mira 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 aquí no va a sobrevivir ni uno así, muy bien continuamos por aquí abajo a ver si me uso de alguien miramos un poquito, derecha a izquierda, izquierda a derecha, izquierda a derecha vamos a ir por aquí vamos a empezar más con las ruinas vamos a ver mira aquí tengo una granadita he conseguido un antitanque a ver si vemos alguno por ahí ¡ay, ay, ay, ay! ¡toma! ¡eso por... dame la espalda! me ha dado, me ha dado no chavales, quiero ganar la partida, quiero ser el número 1 venga, 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 venga a ver, voy a ayudar a este compañero mío ¡te me ha dado una de vez! ¡te me ha dado una de vez, coña! ¡o no! ¡tú! ¿qué haces? ¡tú! ¡me está matando la espalda! voy a ir a saco, eh, voy a saco ¡venga, chavales! ¡venga, chavales! son de los míos venga, chavales ¡toma! ¿habéis visto? ¡doble! así se dispara, chavales ¡con ilusión! ¡con ganas! ¡con esfuerzo! venga, vamos a ayudar a este un poquito a ver tiki 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 vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí para pillar desprevenidos sí, sí, ponte a cargar, ponte a cargar ¡que mal! ¡que mal! ¡que mal! venga, vamos, 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 vamos necesito acción ¡venga, chavales! ¡toma! ¡toma! está aún lejos, 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 eh me están dando, me están dando, me están dando pa'l pelo vamos a pillarles por aquí en fragante continuar, a ver, necesito un poquito de vida de vida que estoy fatal ¡he ganado! chavales si os gustó un like y no te olvides de suscribirte al canal activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo compártelo con tu familia y amigos ahí lo veis ¡hé bien, fan, campeón!